Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. No importa dónde estés ni lo que estés haciendo, es el momento de tomarte tu vasito de agua del día. Hay que siempre hidratarse en verano, en invierno, en primavera, en otoño. No importa, no hay excusas, tenemos que hidratarnos. Es muy, pero muy importante siempre tenerlo presente. ¿Estamos en contacto? Claro que sí, nos encanta estar en contacto con todos ustedes a través de arroba en que hace salud ok, arroba ni para tores, días de contacto permanentes. A la noche o a la tarde o cuando se te ocurre nos escribís y aquí estaremos para acompañarte en este proceso que tiene que ver con construir hábitos, ¿para qué? Para encontrar nuestro bienestar, que no es el mismo el tuyo que el mío, que lo vamos a ir descubriendo cada día y que ese es el desafío, lo tenemos más que claro. Al 011-3545-6043 también podés escribirnos y participar de el programón que tenemos hoy para compartirte, pero mirá, no te lo pierdas, pero arranco ya arriba, 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 recibiéndolo a él, a Hernán Maroni, que hoy, como siempre, cada vez que nos vemos, nos va a dejar una enseñanza. Hernán, querido, ¿cómo te va? Mientras escucho, tomo agua. Hola Nati, buen día, un placer estar acá nuevamente, vamos con el agua hidratando, es parte de mi presencia, somos 70% agua, así que no nos puede faltar ese nutriente. Claro, es un nutriente, muy bien, porque uno se piensa que da igual si toma agua o no, no da igual. No, y lo importante de tomar agua y no tomar otras cosas, de empezar a hidratarnos o de última darle un poco de sabor con un poco de limón o con un poco de pomelo, cualquier cítrico, alguna fruta, pero sí es importante el agua como base y evitar lo máximo posible las gaseosas. Muy importante lo que decís. Hernán, un consejo saludable como cada día intentamos arrancar con esto de llevarlo a la práctica. En cosas muy cotidianas que nos gustan a todos, hay un puré mágico, ¿qué tiene de mágico un puré que uno dice, es un simple puré, una papita pisada, ¿cómo lo hago mágico? Que nos encanta el puré, la papa, es súper frecuente en nuestras cocinas y lo podemos hacer muchísimo más nutritivo agregándole determinadas cosas. Como siempre Nati, el puré lo vamos a preparar hirviendo las papas, podemos partir de agua hirviendo o de agua fría y acá una clave es agregarle condimentos, un poquito de orégano, perejil, eso le da mucho sabor. Y después para empezar a hacerlo más nutritivo, le agregamos legumbres procesadas. El garbanzo la verdad es que queda muy bien, tiene un sabor muy neutro, entonces lo podemos procesar con un poquito de ajo, le podemos agregar levadura nutricional, que eso le sube mucho la cantidad de proteínas y vamos a empezar a procesar todo esto. Lo mezclamos, le podemos agregar si queremos algún aceite de oliva, si es que nos gusta el sabor, entonces ahí mejoramos un poquito. Y algo que es muy importante Nati, agreguemosle siempre semillas a esos purés, porque esa forma va a estar dándole más cantidad de fibra y eso nos va a llenar. Si no, el puré de por sí solo no tiene tanta fibra y no llena. Claro, y la semilla que vos siempre nos enseñás a usarlas, porque también está bueno, es todo un aprendizaje que uno tiene que hacer. Por ejemplo, ahí tenés semillas de chía o de sésamo negro. Estos son chías, son semillas, pero podemos usar tranquilamente sésamo negro o sésamo tanco. Lo que sí es importante en este caso es para aportar fibra. Ahora, si queremos, por ejemplo, aprovechar los nutrientes que están en esas semillas, lo tenemos que moler. Por ejemplo, el sésamo tiene un montón de calcio y está buenísimo consumirlo procesado. Si lo comemos entero, solamente actúa como fibra. Así como ingresa en nuestro cuerpo sésamo. En cambio, cuando lo molemos bien, exacto, cuando lo molemos bien, vamos a aprovechar al máximo posible el calcio. Y hay otra semilla que también tiene mucho calcio, que es la amapola, las semillas de amapola. Y no la usamos tanto en Argentina, ¿viste? No tiene tanto uso la amapola. Y también el tema es que es un poco más complicada de molerlas. Como son muy chiquitas estas semillas, necesitamos quizás procesarlas bien con alguna licuadora, mini pimer o con molinillo de semillas o de café. Pero son una gran estrategia. Consumirlas enteras o molidas, ya de por sí enteras, nos van a dar mucha fibra y saciedad. A la hora de molarlas, también nos van a dar más nutrientes. Bien, quiero decirte, porque ya ahora pasamos a otro tema, rapidito, la levadura. ¿Mito o verdad que engorda? Porque hay gente que la levadura nutricional no la come porque dice me engorda. No, para nada. Quizás es un alimento que lo asociamos con los panificados y demás, pero la levadura de por sí, un tonazo de proteína, tiene mucho ácido fólico, que el ácido fólico sirve para todo el pan nervioso. Tiene también mucha cantidad de otras vitaminas del grupo B, como la B1, B2, B3. Es un alimento súper. Tenemos que empezar a incorporarlo mucho más. Y aparte me gustó esta idea de Hernán, ¿no? La legumbre con el garbanzo y la papa. Es una manera de empezar a incorporar legumbre para esas personas que dicen me cae mal la legumbre, no la puedo tolerar. Al principio, el que nunca comió, hay una adaptación ahí, Hernán, ¿qué hay que hacer? Total, nos lleva unos dos meses o tres quizás acostumbrar a nuestro cuerpo a digerir esos alimentos. Y es importante, Nati, que no nos asustemos por producir gases. Es sumamente normal, es especial y es beneficioso. Significa que estamos alimentando a las bacterias que son buenas de nuestro intestino. Me encanta lo que acabas de decir. Es un desterraste un mito. Cuando uno tiene gases no es todo malo. Significa que hay una actividad de bacterias positiva para nuestro organismo. Y hay que verlo. Por supuesto. Lo importante es no llegar al efecto de sentirnos mal, de tener mucha distensión o dolores a nivel intestinal. Pero si no, es súper normal. Bien. Arroba Hernán punto nutrición, arroba Hernán punto nutrición. Lo ves, lo escuchás. Es alguien que queremos mucho. Pero sobre todo porque vos, Hernán, nos marcás un camino de lo posible, no esta cosa idílica. Por ejemplo, cuando hablamos de algo que sabemos que está muy asociado a modas muchas veces, la alimentación vegana. Hay tres cuestiones, como vos las planteás, algunos pequeños ajustes que hay que hacer porque uno quizás lo consigue como algo que es positivo y no lo es tanto. Son tres errores que uno a veces comete si tiene una alimentación vegetariana o vegana. ¿Cuáles son? Tal cual. Quizás creo que esto a nivel poblacional. La cantidad de omega 3 que consumimos es muy bajo. Y los omega 3 se encuentran, por ejemplo, en las nueces, en las semillas de chía, de lino. Entonces es importante que cuando consumamos estos alimentos, los consumamos habitualmente, que sean las semillas molidas o que usemos aceites de chía o de lino, en los casos en los que no se come ningún producto de origen animal. Y después el tema de las legumbres es súper importante, Nati. Para personas que coman o no carne, para todo el mundo es ideal empezar a sumar legumbres en nuestra alimentación que quizás cuando vemos otras formas de alimentación como lo que es la dieta mediterránea, incorporan de manera habitual estos alimentos. Tenemos que empezar a sumarlo más en lo cotidiano. Y después, bueno, uno de los errores que también es muy frecuente es no suplementar la vitamina B12, que es un nutriente muy importante y que empieza a estar en falta cuando tenemos una alimentación vegetariana o vegana. O quizás si consumen algún producto cárnico, por ejemplo, una vez a la semana o cada tanto, porque les empieza a... Ahí nos falta B12 generalmente. Entonces es importante mediterránea y consultar con profesionales que sepan del tema. Es muy importante porque a veces está buenísimo esto de ver cómo está... A veces hay gente que le falta la vitamina D, por lo general que vive en la ciudad, tiene menos exposición al sol, y eso impacta mucho en un montón de cuestiones de nuestra salud. Por eso es tan importante de la consulta preventiva, ¿no? Totalmente. La vitamina B12, de hecho, genera muchos efectos en la salud. Te produce hormigueo, por ejemplo, en los manos, en las piernas, que es súper frecuente, cansancio, pérdida de la gloria. Entonces es importante que veamos siempre todas las vitaminas, saber cómo estamos. Y lo que dijiste, la vitamina D, Nati, hay una deficiencia enorme. Sí, muy grande, muy grande. Claro, tal cual, y eso es algo que se puede, si lo detectás a tiempo, tiene una resolución y cambia realmente la calidad de vida. Arroba Hernán punto nutrición, ahí lo podés seguir en Instagram. Hernán, tengo preguntitas para vos, de nuestros hermosos, hermosas televidentes que siempre les encanta verte y escucharte, y te las vamos a compartir mientras repasamos estos tres errores que mencionamos recién en la alimentación vegetariana o vegana. Mauro de Misiones, dices, ¿sí o sí tengo que tomar vitamina B12 si soy vegetariano? Sí, la realidad es que es lo ideal, es lo más seguro, porque tarde o temprano, siempre que vemos los análisis de sangre de estas personas que tienen una alimentación vegetariana, termina faltando vitamina B12. Es lo más recomendable y seguro. Eso lo ves con el nutri, ¿no? Con un nutricionista siempre, el seguimiento. Sí, claro, se puede ver con el nutricionista, lo que sí necesitamos es un análisis de sangre que diga los valores de vitamina B12, y hay otros indicadores como la homocisteína, que también es complementaria a la B12. Entonces necesitamos ver análisis de esas dos cosas. En equipo, el médico clínico con los nutri, siempre trabajamos, hay que trabajar en equipo, que es fundamental. Flor de Vicente López, ¿yo como muy poca carne? ¿Voy a tener algún síntoma si me falta la B12 o solo se detecta con un análisis? No, de hecho puede pasar que empecemos a tener síntomas. Esto del hormigón, las manos y en los pies, es muy característico, falta de B12, y el cansancio también, pero la realidad es que el cansancio se puede, o sea, tiene millones. Sí, asociar a un montón de cosas, claro. A la vida misma, tal cual. A los hábitos de vida que tenemos, al estrés, al multitasking, que estamos haciendo un montón de cosas a la vez siempre, entonces es difícil asociar el cansancio a la falta de B12 únicamente. Tal cual, tal cual. Arroba Hernán punto nutrición, mientras vemos la próxima pregunta de Luli de Carapachay, dice Luli, ¿usted recomienda el asunto intermitente? Hay personas que les resulta sumamente beneficioso porque les acomoda un poco el tema de los horarios, de la cantidad de comidas, hay personas que por el contrario no les ayudan nada, por ejemplo, personas deportistas que necesitan mucha comida, que tienen mucho desgaste físico, ahí quizás no nos conviene porque necesitamos comer volúmenes mucho más grandes de comida. Entonces hay que ver cada caso en particular. Sí, sí, es como siempre decimos, no hay una dieta que sirva para todos, sino hábitos que tienen que ver con mi estilo de vida. El ayuno intermitente entra en ese concepto también, Hernán. Completamente, exacto. Tiene que ver con modificar los horarios en los que vamos a consumir los alimentos, quizás acotar ese espacio más o menos a 8 o 10 horas. Claro, perfecto. Arroba Hernán punto nutrición, no te lo pierdas. Gerardo de Mar del Plata. Ahora, Gerardo, soy fanático de los porotos Mung, me encantan también, te digo Gerardo, tienen proteínas de buena calidad, no los usamos tanto a los porotos Mung. Y son muy prácticos, Nati, igual que las lentejas, como son legumbres de tamaño muy chico, se cocina muy rápido, entonces son una estrategia espectacular. Y sí tienen muy buen aporte de proteínas, hay otras legumbres que tienen todavía más cantidad, como por ejemplo los barbanzos, ni los porotos de soja. Esos son como el top de las legumbres, de las que más tienen proteínas. El poroto de soja, hay que estar muy atento a que sean orgánicos. Y es confiable, porque mucha gente me pregunta, si yo leo la etiqueta que es orgánico, ¿es confiable? Debería ser, si tiene una etiqueta, un establecimiento elaborador, un número de registro de producto alimentario, eso sí indica que es un alimento que debería cumplir con todo lo que dice el paquete. Claro, debería, lo ponemos en potencial porque a veces, pero en principio estás un poco más cerca de lograr comer algo orgánico sin ningún tipo de interferencia de las cosas que sabemos que hacen mal. Lo comes un poco más tranquila de última, Nati, en ese caso. Sí, total. Y ¿sabés qué? No se olviden del puré mágico que nos pasaste hoy, ese es el tip para este mediodía, puré mágico, agregale a la papa, que nos gusta tanto garbanzo, o bueno, soja, como decías recién, si tenés frisada, la sacás, la procesás pastita y va. Totalmente. Y Nati está buenísimo para las infancias, también tiene un montonazo de proteínas, puré que es papa nada más, le aumentamos muchísimo las nutrientes a esa preparación. Sí, y aparte los chicos rápidamente comen el puré, ya lo sabemos, entonces aprovechemos en el puré ponerle levadura nutricional y otras cosas, para los chicos va la levadura nutricional también, ¿no? Sí, tal cual, sí, no hay ningún problema. Exacto. Bien, me encanta. Vieron que Hernán nos trae soluciones fáciles y prácticas, pueden seguirlo Hernán en arrobaernan.nutricion, siempre es un placer escucharte y siempre te agradezco Hernán por ayudarnos a educar en salud, que es el gran desafío. Te mando un beso, Hernán. Un placer enorme, Nati, gracias por la invitación. Abrazo enorme. A vos. Chau, chau. Bueno, está ya en contacto con nosotros Paola Coizón, que va a hablarnos de un tema que seguramente en algún momento escuchaste o te pasó, vayas a ver. ¿Cómo te va, Paola? Bienvenida. Acá Nati Paratore. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por la invitación. Un placer, un placer. Hablar de hepatitis, a mí me hace acordar cuando era, lo hablo en términos personales como ejemplo, ¿no? Cuando era chica yo tuve hepatitis, y uno dice, ¿eso qué tiene que ver? Viste que hablamos de, no puedo donar sangre, de la hepatitis, depende qué hepatitis es la... ¿Qué es la hepatitis? Arranquemos por ahí. Bueno, para arrancar, la hepatitis es la inflamación del hígado. Esa inflamación del hígado, ¿sí? Puede ocasionarse por múltiples causas. Generalmente el recuerdo que uno tiene de la escuela eran las hepatitis virales, generalmente la hepatitis A. Claro. Esos son los recuerdos. Pero existen múltiples causas que pueden hacer que el hígado se inflame y lo conocemos como hepatitis. Las causas más frecuentes son las hepatitis virales. Claro, eso es muy importante decirlo porque si no uno escucha y lee y todo el mundo entra en pánico y ese es el peor de los caminos. Vos recién decías la hepatitis A, que era viral, ¿te acordás que hace mucho tiempo te decían, te tenés que quedar un mes quieta, sin moverte, y te hacían tener una dieta estricta que duraba? ¿Eso ya cambió? Eso cambió, no existe más. La realidad es que uno tiene que cuidar obviamente la alimentación, pero eso que nos decían cuando éramos chicos, que cuando uno tenía hepatitis no podía tomar más café, no podía comer cualquier chocolate o comidas pesadas, grasas, eso cambió, eso no quita que haya que mantener una dieta sana, pero no, no es así. El hígado no se relaciona con, las hepatitis no empeoran por la dieta. Vos sabés que este año, lo sabés mejor que yo, hubo un aumento de casos de hepatitis, quizás confirmados, y a veces uno lo asocia, no sé si es así, pero sabemos que hay estudios, a lo que sucedió con la pandemia, con el COVID, y al impacto que el COVID ha tenido en distintos órganos, que todavía está en estudio, ¿no Paola? Pero, ¿vos a qué crees que se asocia este incremento de casos? Bueno, el incremento de la hepatitis en niños que hubo, es una hepatitis que no tiene una causa clara, está en investigación, y si bien se la pudo asociar a un adenovirus, también se investigó si tenía relación con el COVID, hoy no se sabe exactamente cuál es la causa de ese aumento, de ese tipo de hepatitis virales. La realidad también es que las hepatitis, en niños y en adultos, muchas veces no encontramos los médicos una causa, cuando es así, y los pacientes tienen una hepatitis aguda y no encontramos la causa, le decimos que es indeterminada, es decir, no sabemos que la causa, eso es muy frecuente, desde todos los tiempos, así que la realidad digamos es que esta hepatitis que afecta a los niños, que ha llevado a casos graves, incluso a requerir trasplante, la causa no está bien, no está determinada. Claro, perfecto. Bueno, tengo preguntas para vos Paola del público, porque siempre es importante esto, la duda de uno a veces es la duda de tantos, como siempre decimos, Leo y tu sango dices, ¿la hepatitis B se contagia por los besos? La hepatitis B se contagia por el contacto con fluidos, digamos a nivel sexual, por el contacto con fluidos o semen, no por los besos. Pero algo para aclarar es que la hepatitis B tiene prevención con vacuna, así que todos deberíamos estar vacunados para hepatitis B, y si cuando somos chiquitos no nos dieron la vacuna, bueno, hay que ir al médico, al clínico, al hepatólogo, a quien sea. Mira, ahí te voy a hacer dos preguntas, porque esto es algo que pasa habitualmente. La hepatitis B, ¿en qué etapa de la vida se tiene que colocar dentro del calendario de vacunación? Es la primera. ¿En qué momento se coloca? Hoy en día se coloca a los bebés cuando nacen y se le dan tres dosis. Entonces, todos los adolescentes y jóvenes, si tuvieron el calendario, están completos. El problema somos los adultos. Hay muchos adultos que no se vacunaron cuando eran chiquitos, porque no estaba la vacuna disponible. No estaba la vacuna en el calendario de vacunación, no era obligatorio, así que probablemente no lo tengas. Claro, ni tampoco estaba disponible para todo, digamos, una vacuna que es cara, o sea, no disponible en todos lados. Entonces, los adultos tenemos que averiguar, si no tenemos esa vacuna, y averiguar con el clínico y todo, dónde aplicarla, cómo aplicarla, pero tenemos que acceder a la vacuna, a cualquier edad. Bien, eso que decís es clave. Yo no sé si me la pusieron, me pongo en el lugar del otro, yo no sé, mi mamá no se acuerda, no tengo el calendario, se perdió, no sé. Entonces, eso se detecta a través de un estudio de sangre, y ahí sabemos si tenemos el anticuerpo. Exacto. Como las hepatitis B y las otras también. A veces cursan, y uno no se da cuenta, si la tuvo o no, cursó asintomática en el pasado, y para mí no tuve nada, pero por ahí la tuve. Eso ocurre en el 50% de los casos, o sea, es bastante frecuente. Entonces, uno le puede pedir al paciente un análisis de sangre, que se saca junto con la rutina, nada extraño, y vemos el anticuerpo para la hepatitis B. Si ese anticuerpo está positivo, no necesita la vacuna. Si está negativo, le indicamos la vacuna. Mirá, más claro, échale agua. Paula, te lo explicas fácil y sencillo, hay que ir, cuando te hacés el chequeo, PIMMA, le decían, a ver, quiero saber si tuve hepatitis B, si tengo la vacuna, no me acuerdo, y te lo agregan en el estudio de sangre. Es muy, muy importante esto que dijo recién Pamela. Esther de Jujuy te pregunta, yo tuve y te cuenta que tuve hepatitis de chica, y pregunta si puede volver a tenerla. Capaz que otra hepatitis podés tener. Exacto, cuando uno dice hepatitis es muy general, porque las hepatitis puede ser la A, la B, la C, entonces hay que ver o averiguar, tratar de ver qué tipo de hepatitis, o incluso pedir análisis de sangre, estos anticuerpos, para ver si podemos ver si quedó, si fue alguna hepatitis A o una hepatitis B. Las hepatitis B quedan defensas, o sea que uno no las vuelve a repetir, la C, lo mismo. O sea, la C, uno puede volver a contagiársela si se curó previamente, pero habría que averiguar. Es importante, ¿por qué tengo que saber si tuve hepatitis? Claro, ¿por qué es importante saber si tuviste hepatitis? En realidad, lo que importa saber es si quedó alguna secuela de cronicidad. Hay hepatitis que son agudas, que uno las tiene, y que evolucionan a la cronicidad. Y generalmente esa evolución, como ocurre con la hepatitis C más frecuentemente, esa evolución es asintomática, el paciente no se da cuenta, no tiene síntomas, no le duele nada, no tiene náuseas, nada, nada, nada. Entonces es importante saber si la tuve para ver cómo evolucionó. ¿Se curó? ¿Evolucionó la cronicidad? ¿Necesita algún tratamiento? Así que eso es lo más importante. Hoy, ahora recientemente se aprobó la ley para hepatitis virales, y eso hace que todas las personas puedan tener acceso al diagnóstico, al tratamiento, a curarse, o sea que es muy importante. Lo más importante, eso mismo decía, ¿no? A ver, es algo que no nos cuesta nada poder investigar. En control médico lo sabes, y como decías muy bien, Paola, es silencioso. Por eso hay mucho que podemos hacer preventivamente. Si nos enteramos qué está pasando con la salud de mi hígado, que está asociado, por supuesto, a esta enfermedad, probablemente vamos a poder encontrar muchas herramientas para cualquier tipo de tratamiento, que hoy, por suerte, hay un montón y son muy eficaces. Así que, a controlarse, con un pequeño examen de sangre, mira todo lo que vamos a ver de nuestro cuerpo. La doctora Paola Coizón, que es el staff de hepatología y trasplante del Hospital Británico, te agradecemos muchísimo y gracias, porque son temas que en general no abordamos, y que de verdad a lo mejor cambia la calidad de vida de tanta gente, Paola. Sin dudas. Totalmente. Totalmente. Es algo que hay que controlar. Una vez en la vida uno debe hacer un análisis para ver si tiene hepatitis C, B, con un clínico, con el médico de cabecera, con un especialista, pero acceder a eso es muy muy importante para diagnosticar si hay algo y tratarlo. Totalmente. Te mando un abrazo grande. Gracias. Volveremos seguramente a tomar contacto. Gracias a vos. Un gusto. Chao, hasta luego. Hasta lorito. Mirá, te hablamos de la alimentación, de lo que podés hacer para detectar algunas cositas y capaz que tenés la respuesta a algunas cuestiones que te pasan. Y además te decimos que el cuerpo siempre tiene que estar en movimiento, y está él, justo aún, que nos ayuda. Nos agarra de la mano y nos lleva por este camino de sentirnos bien. Justo, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, Nati. Así es. Buenos días. Vamos a llevarlos de la mano a ver unos fantásticos ejercicios para mejorar la hipertrofia, que es el aumento de la masa muscular del cuerpo, que tanto nos preocupa en todas las edades, tanto en las mujeres como en los varones sedentarios. Claro, la hipertrofia, para el que no tiene idea de qué hablamos, ¿cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, Justo? Es el aumento del diámetro de la fibra muscular, Nati. Básicamente es hacer crecer los músculos. Los músculos sabemos que son nuestros defensores, tanto para jugar los deportes como a medida que pasan los años, los músculos sostienen al escleto. Muchas veces se piensa que el escleto sostiene a los músculos, pero en realidad en la física las cosas operan a la inversa. Lo que hace que el escleto no se caiga es los músculos desostienen. Entonces, toda la hipertrofia de la masa muscular nos va a ser un adulto autosustentable, llegado a la tercera edad, poder disponer de la propia vida libremente. Entonces, yo te traigo un sistema, exactamente, te traigo un sistema que es una forma de aumentar la hipertrofia en algo que nosotros llamamos carga incremental. Porque cuando uno dice hipertrofia, uno piensa, uy, tengo que ir al gimnasio a levantar un millón de kilos. No, no, no necesariamente. Nosotros tenemos sistemas para no dañar al cuerpo y crearle hipertrofia sin volumen excesivo. Es decir, sin levantar un millón de kilos. ¿Cómo lo hacemos? Con estos ejercicios que vemos en pantalla, Nati, que muy bien la producción nos prepara en serie, porque van en secuencia. Se llaman carga incremental. Y se trata de, por ejemplo, en este caso, vemos al profe Willy Lozano de Bahía, de Bahía Blanca, que le damos las gracias siempre por ser nuestro modelo técnico. Willy, te queremos. Un día hacemos una charla con Willy, así el país lo conoce, porque Willy es un campo, nos ayuda a aplicar lo difícil. Absolutamente. Re fácil. Absolutamente. Es un gran entrenador que merece que el país lo conozca. Cuando tenemos un ejercicio de peso corporal, como las flexiones de brazos, le podemos llamar un primer escalón de la carga incremental. Eso ya va trabajando estabilizadores y desarrollando un poco de hipertrofia. Seguidamente, ese ejercicio, si ese día estoy entrenando el pecho, que es muy común decir ir al gimnasio a hacer pecho, supongamos que entrenamos el sistema de empuje, que nosotros llamamos pectorales, hombros, tríceps, a todos los músculos que empujan. El primer ejercicio es uno suave, de empuje, como flexiones en el piso, suave entre comillas. El segundo es un ejercicio más intenso que el primero, que es empuje con banda a un brazo. Y el tercer ejercicio, ya con un par de mancuernitas acostado, es el tradicional de pectorales. Entonces tengo uno funcional para el empuje, un segundo funcional más duro que el primero para el empuje, y un tercero tradicional de empuje, que no necesita tanto peso, porque ya viene estimulando el sistema en el trabajo anterior. Vos bien sabés que si uno va a un gimnasio y lo ponen en la bicicleta fija 5 o 10 minutos, y después se va a la máquina de pectorales. Estás calentando las piernas para trabajar el pecho. Para hacer pectorales. No, señor, señora, no. Exactamente. No es por ahí. No es por ahí. Tal cual. Bien. Entonces, de esta manera tenés un ahorro de tiempo en el entrenamiento, porque ya el calentamiento no existe, porque calentar es entrenar y entrenar es calentar. Entonces ya con las primeras flexiones estoy entrando en calor el pecho, al que después voy a terminar en el banco de pecho haciendo pesas. Entonces, no te vas a lesionar, vas a aumentar el rendimiento y vas a tener más hipertrofia. Mirá. Sencillito, te lo explico. Y no tenés que ser ni gimnasta, ni atleta, ni un profesional. Nada de eso. Tiene que ver con razonar. Con escuchar lo que a veces te dicen los otros y pensar, a ver, esto no me cierra, no me va a ser bien. Empezar a hacernos dueños de nuestro cuerpo, justo que es lo que vos siempre nos enseñás. Más allá del profe que tengamos, a veces hay que empezar a hacer propio todo este conocimiento para cuidarnos, porque nuestro cuerpo es nuestro templo, así que tenemos que tener muy presente esto. Exactamente, Nati. Entonces tenemos un sistema de entrenamiento que nos permite aplicar esto en todo el cuerpo, tanto en el sistema de empuje, como en el sistema de tracción, como en el sistema de piernas y caderas. Suponete que ese día vas al gimnasio a hacer piernas. Hacés una serie de sentadillas con el peso corporal, una serie de estocadas, y después haces prensa. Entonces vas haciendo una carga incremental en las piernas que te da una hipertrofia de mejor calidad. Exactamente. Es progresivo, porque te cuida y aumenta el rendimiento, porque te da una hipertrofia de mejor calidad sin tener que inflamar tendón, hueso y músculo. Exacto. Arroba justo a on. Arroba justo a on. En todas las redes sociales lo vas a encontrar. Arroba justo a on. Re fácil. No hay excusas. Lo podés seguir seguramente. Tengo preguntas para vos de la gente que siempre te quiere preguntar, así que vamos a hacerlo. Gladys de Entre Ríos. Llego siempre tarde a mi clase de danza. ¿Qué ejercicio podría hacer para entrar rápido en calor? Dice Gladys. Gladys, lo mejor es meterte inmediatamente en la clase y empezar a poco, porque si te vas a llegar tarde y te vas a tomar 10, 15 minutos para entrar en calor, te perdiste la clase. Te perdiste la clase. Claro, metete en el baile y agarrá tu ritmo de a poco. O sea, van a ir todas para allá. Cuando el cerebro se pone de acuerdo. Y si vas caminando, ya hubiese entrado en calor. Capaz justo, ¿no? Claro, podés ir caminando. Muy bien, Nati. Sí, podés ir caminando, podés ir en piscis al gimnasio, podés ir en un trotecito, pero no vas a decirle al profe, llegué tarde, pero espere que voy a calentar. Por eso el concepto de entrada en calor ya no existe. Entrada en calor es entrenamiento y entrenamiento ya contiene la entrada en calor. Mientras no hagas algo muy bruto, debería ser algo lógico, no hace falta perder 15 minutos de calentamiento por sesión. En tres sesiones por semana estás dos o tres meses de tiempo neto de entrenamiento perdidos en entradas en calor de volumen inservible. Absolutamente, absolutamente. Hay que ganar tiempo. Sole Martínez, nos queda poco tiempo. Es importante que el hongue después de entrenar. ¿Qué pasa si no lo hago? Bueno, elongación. Si no lo haces, vas a sentir que no perdiste nada, pero si lo haces vas a sentir que ganaste mucho. El mejor lugar de la elongación es al final del entrenamiento. Te vas a sentir más relajada, te vas a sentir más flexible, más cómoda, más elástica y es muy terapéutico. Mentalmente hace bien ese cuidado en esa vuelta a la calma con estiramiento. Me encanta. Arroba justo aún. Arroba justo aún. La hipertrofia es nuestra mía. Te dijeron que no, pero hoy justo nos viene a develar ese misterio de tantos años. La hipertrofia es lo que nos hacía. No al agua. Vamos a tener músculos más fuertes. De eso se trata. ¿No, Justo? Y para todas las edades, Nati, como es costumbre en tu programa. Para todas las edades. De eso se trata. Arroba justo aún. Arroba justo aún. Te lo digo muchas veces para que lo anotes y lo sigas. Te mando un beso grande justo y a Willy, obvio, también. Adiós. Chau, chau. Gracias. Que tengas linda semana. Y a ustedes también. Les mandamos un abrazo siempre grande y sepan que esa posibilidad, ese deseo de sentirse mejor es muy, muy posible. Está ahí, al toque, a tu alcance. Solamente tenés que crear nuevos y mejores hábitos. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau.